Porque pensamos siempre en tu salud, en Exitosa, presentamos Médicos en Acción. Hola, hola queridos amigos, esto es Exitosa. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un aspecto de la gastritis aguda. Y voy a entrevistar al doctor Luis Cervera, él es gastroenterólogo, y vamos a hablar sobre el helicobacter pylori. Bueno, hay muchas personas que sufren de gastritis, todos sabemos, recordamos, que cómo se manifiesta la gastritis. Entonces, por lo general, el dolor más típico del libro, el que viene en la pregunta de exámenes de los estudiantes de medicina, es dolor que el paciente señala con la punta del dedo en la boca del estómago, eso es gastritis aquí en la China, en la Cochinchina, en Rusia y en Estocolmo. Entonces, nuestro profesor de semiología nos decía, alumnos, cuando el paciente con el dedo o con los dedos diga, doctor, acá me duele, y te diga, acá, acá, en la boca del estómago, ese es un signo claro de una gastritis que es evidente, pregunta, examen, etc. Bueno, al margen de eso, vienen las conocidas vinagreras, llámese vinagreras cuando a veces uno está conversando y uno como que eructa, y le viene un ácido que quema toda la parte de la base de la lengua, te quema, tú sientes que hay un ácido ahí molesto, feo, eso es una vinagrera. Pero hay mucha gente también que come un poquito y dice, ya me llené. Oye, pero si no has comido nada, ¿no? Come tu vistecito, tu... No, ya me llené, chochera, ya me llené, estoy lleno ya. O está eructa y eructa, 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 eructa una vez. Otra vez es el síntoma es que uno siente como que en las tripas le corre a uno, corre, corre, ¿no? Dice, ¿qué está pasando acá? Esos son dolores, ¿no? Esos son los síntomas típicos de una gastritis, la baja de peso. Dice, ¿estoy bajando de peso, compadre? Me estoy preocupando, ¿no? Eso es. Y bueno, una gastritis puede verse por diferentes causas. Por ejemplo, los malos hábitos alimenticios, ¿no? Come, toma, pues, café, té, produce mayor ácido clorhídrico, comes ají, comes ajo, comes cebolla, comes quión, todas son sustancias secretagogas. ¿Por qué se llaman secretagogas? Porque estimulan la formación de ácido clorhídrico. Y es tanto el ácido clorhídrico que generas que tu mismo ácido lo sale achicharrando a tu pobre estómago. Entonces, los malos hábitos, el fumar, el tomar, ¿no? Este, esa es una causa. Otra causa es el estrés. Hay gente que tiene, que tú le das la mano y la mano está mojada. Son personas nerviosas que se preocupan por todo. Son muy ansiosas. La ansiedad también está comprobada que es un factor que puede determinar un incremento de la producción de ácido clorhídrico y también te da tu gastritis. Otras pueden ser gente que se automedica, va a la farmacia y dice, oye, da un parlor de cabeza, ahora uno para el dolor del codo, uno para el dolor del estómago, ¿no? Y se automedica y todas estas pastillas no dejan de ser químicos. Entonces, llegan al pobre estómago y lo hacen puré. Y entonces el médico le dice, bueno, el médico le da pues su pastilla para reducir la cantidad de ácido clorhídrico y le da el omeprazol y toda la familia de medicamentos que son primos, hermanos, cuñados del omeprazol. Hay un montón de marcas. O si no, le da otro medicamento más antigüito que se llama ranitirina. Pero hay pacientes que dicen, doctor, yo ya tomé esto y ya tomé lo otro. No me pasa. Y la dieta, ¿no? Porque hay pacientes que creen que con la pastilla nomás se van a curar. No, no, el médico le tiene que decir, mira, tú para curarte la gastritis, no solamente con pastillita, tienes que poner de tu parte, tienes que hacer tu dieta. Nada de sustancias secretagogas. ¿Cuáles son? Té, café, cítricos, tabaco, licor, ají, cebolla, ajo, quión, ¿no? El tabaco con la nicotina. Eso no lo debes comer, está descartado. Pero muchas veces, muchas veces, no mejora el paciente. Cuando se dan esos casos de que el médico sabe que le ha dado la receta y espera que el paciente ha hecho caso, el médico inmediatamente va a pensar, ah, este puede ser un caso de un helicobacter pylori. ¿Y qué es el helicobacter, no? El helicobacter es una bacteria, ¿no? Que tiene como en su forma, si tú lo ves en el microscopio, parece que tuviese un helicóptero. Porque tiene una colita que le da vuelta así como un espiral. Y por eso se llama helicobacter pylori, porque para cerca de una zona del píloro del estómago. Bueno, entonces, conclusión. Bueno, una de estas gastritis puede ser provocada por el helicobacter pylori. Y sobre este tema, de un tipo de gastritis, vamos a conversar con el doctor Luis Cervera, él es gastroenterólogo, y vamos a hablar de esta famosa bacteria que tiene su helicóptero propio, el helicobacter pylori. Mi querido Lucho, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Acabé de decirle casi todo del helicobacter pylori. Me parece increíble, ¿no? Que lo sepa muy bien. Bueno, pero, dinos tú, ¿esta enfermedad desde cuándo existe en el mundo? ¿Esta enfermedad cómo llega a nuestro estómago? ¿Cuándo hay reinfección? ¿Cuáles son los esquemas de tratamiento? Si falla el esquema A, ¿qué esquema voy? Así es. Si es cierto que el tokosh, porque mucha gente que me visita de la sierra me dice, doctor, el tokosh es bueno, ¿cómo tokosh o no como tokosh? De todo eso tenemos para hablar un montón. Uf, un montón de cosas. Te escuchamos, Lucho. Bueno, pues, el helicobacter pylori es una bacteria sumamente antigua. Está íntimamente relacionada a lugares en donde la salubridad es un poco diezmada. En ese contexto, el helicobacter pylori es sumamente prevalente. El 50% de la población mundial tiene helicobacter pylori. Es una barbaridad. Eso quiere decir que si estamos cuatro personas en una habitación, al menos dos la tienen. Es por ello también que helicobacter pylori es una bacteria que condiciona muchos problemas, pero sin embargo no tiene muchos síntomas. Los síntomas habitualmente son, pues, ninguno. Pero cuando ya hay síntomas quiere decir que hay algo adicional que está condicionando problemas, ¿no? El helicobacter pylori es una bacteria que fue descubierta en los años 80. Inicialmente, como el doctor Mase estaba manifestando, la gastritis se pensaba que estaba relacionada a un problema de hiperacidez y todo lo que esto conllevaba, que es relativamente cierto, ¿no? En el 50% de los casos. Luego es que unos investigadores, allá en esas épocas, intentaron identificar, investigaron esta bacteria en el estómago y, pues, se les dio la idea de que una bacteria producía gastritis. Pues, para el ámbito médico era algo totalmente absurdo, ¿no? Cómo una bacteria podía producir gastritis. Pero finalmente, pues, todo el ámbito médico le dio la razón ya muchos años después. Y finalmente ahí cambia el paradigma de la gastroenterología. Nosotros los gastroenterólogos en ese momento indicábamos antiácidos y en ese momento nos dedicamos a indicar antibióticos. Pues, fue algo sumamente raro, ¿no? Pero suele suceder. Hay que tener en cuenta que el licobacter peyori no solo se relaciona a gastritis, sino también a algunas otras cosas, fundamentalmente las úlceras. Las úlceras en el dueno, sumamente conocidas, y las úlceras en el estómago. Cuando tenemos este tipo de patología hay que descartar otras causas, pero el licobacter peyori es algo sumamente importante en este tema. No solo ello, sino también hay algunas otras cosas, fundamentalmente el cáncer de estómago. Siempre ha habido controversia, desde hace ya algunos años, con respecto a la relación del licobacter peyori y el cáncer de estómago. Al día de hoy, el ámbito médico dice que efectivamente hay una relación. No es una causa directa, pero sí hay una relación importante. Y se asume que es un factor de riesgo. El hecho de fumar, el hecho de ser sedentario, de ser obeso, de no hacer ejercicio, de comer muchas comidas ahumadas, puede incondicionar cáncer de estómago. Al igual que las personas que tienen el licobacter peyori tienen cierta posibilidad de generar también este tipo de cáncer. El licobacter peyori, como ya lo hemos comentado, pues le encanta el ácido, le encanta. Y lo que produce son zonas en el estómago de inflamación que poco a poco van diezmando la mucosa y también de la capa de moco que recubre esta mucosa. Finalmente, cuando la destruye completamente, empieza la inflamación, las erosiones y fundamentalmente, después de ello, las úlceras. Es justamente por ello que es sumamente importante de tratar. El licobacter peyori es una bacteria muy prevalente, como ya vi bien lo he dicho, en el Perú. Casi más del 60% la tiene y es por eso que es importantísimo identificarla. Es cierto, cuando tenemos dolor abdominal, distensión, gases, hinchazón, síntomas que nosotros catalogamos en gastroenterología como dispepsia, una de las causas es la gastritis y la causa más común, el licobacter peyori. Hay que tratar a todos, pues al día de hoy no está estipulado claramente, pero lo que se dice es que si el paciente tiene síntomas, al menos hay que investigarla. Y bajo esa premisa, es sumamente importante tratarla. Hay algunas personas que me manifiestan que el licobacter peyori no se trata o en su defecto disminuye el rango del licobacter. Desde ya manifestarle que la intención del gastroenterólogo es erradicar el licobacter peyori. O sea, si se le pone el tratamiento, no debería quedar el licobacter en el estómago. Bien, Luis, antes de hacerte yo algunas preguntas que seguramente están en la cabeza de todos nuestros oyentes, quiero decirles esta importante comunicación. Me gusta venir a la clínica Javier Prado con mi hijito al centro de vacunación. Me encanta porque mientras te esperamos las vacunas, los bebés se divierten y luego salimos vacunados y felices. La clínica Javier Prado ahora cuenta con un centro de vacunación internacional. Reserva tu cita llamando al 2114141, anexos 111117, 111118. O escríbenos a nuestro Facebook para más información. Gracias, clínica Javier Prado. Bien, Luis, si como tú lo has dicho y como los libros serios de gastroenterología dicen que este licobacter está en la panza del hombre desde la época del pietecantropos y el hombre de Neardental. Tal cual. ¿Por qué es que algunos hacen la enfermedad y por qué otros no? Es una pregunta que al día de hoy la gran mayoría de gastroenterólogos no le van a poder responder porque verdaderamente no hay ninguna razón. Se dice que tiene que haber otros factores adicionales. El licobacter pylori como tal, todos los pacientes que tienen el licobacter pylori van a desarrollar gastritis. Pero esta gastritis no siempre produce síntomas. Habitualmente hay inflamación en la histología, en el microscopio, claramente establecida. Algunas veces en la endoscopía también se pueden ver lesiones. Pero la gran mayoría de veces efectivamente el paciente no tiene síntomas. ¿Por qué un paciente tiene síntomas y otro no? No se sabe. Probablemente esté relacionado con la genética, la susceptibilidad que tiene cada persona per se de producir síntomas con respecto al licobacter. Hay personas que son menos sensibles y más sensibles a este problema. Y justamente por ese camino podría ir la relación síntoma y el licobacter, ¿no? Ok. Para decirlo en palabras más fáciles, este licobacter es un zamarro, es un sinvergüenza. Porque encima de que nos parasita, se mete en nuestro cuerpo, tiene la raza, tiene la raza de hacer su pipí dentro de nuestro estómago. Entonces, genera uria. Entonces, él fabrica y dice, ah, yo aquí boto mi uria. Y entonces, esa uria, ¿no?, quema el estómago. Ahora, ¿por qué uno le da síntomas a otro? No, eso hasta ahora no se sabe. Nadie sabe eso, ¿no? Pero lo cierto está que, si en estos momentos la cámara me acerca a mi rostro, dando cuenta que estoy respirando, respiro obviamente, por eso estoy vivo. El licobacter, desde que tenga el estómago como vive, en su ciclo de vida, él expele, nos forma, crea, orina, lo que ustedes quieran, esa sustancia que se llama uria, y esa uria pues quema el estómago. Ahora, bueno fuese que fuese una bacteria, son miles y miles y miles por todo el lado, por eso ante la uria el estómago se irrita. Ahora, ¿cuál es, Luis, la, digamos, dentro de tu experiencia o dentro de los estudios, ¿cuál es la principal causa de una contaminación? Muy bien, el licobacter es sumamente prevalente y se dice que está relacionada a problemas en los cuales haya problemas de salubridad, fundamentalmente. Tener en cuenta eso, se dice que la contaminación es fundamentalmente por aguas maltratadas, vegetales mal lavados o a cualquier tipo de alimento mal lavado, ¿de acuerdo? También se dice que puede haber, especialmente en niños, una contaminación entre ellos mismos, o sea, entre persona y persona, y en algunos casos, todavía no he demostrado, podría ser también una zoonosis, quiere decir que algunos animales podrían condicionar, que también, pues, con el tema del beso del perrito, del gatito, qué sé yo, condicionar el licobacter pylori, porque también se ha aislado el licobacter pylori entre los dientes, ¿de acuerdo? Entonces, al expeler o al tragar, pues, este tipo de secreciones, pues, podemos contaminarnos fácilmente por el licobacter pylori. O sea, que en un chape de telenovela entre una pareja, en el beso, por decir así, sería factible también un contagio o no? Sería factible, y esto se demuestra, entre comillas, porque en una sociedad, en una familia, es muy típico que todas las personas estén contaminadas por el licobacter pylori. Ajá. ¿Cómo se descubre esto? O sea, ¿cómo se entiende esto? Pues, efectivamente, por la afección, por el intercambio salival, por, pues, una serie de secreciones que también podrían condicionarlas, ¿no? Hay gente que en una familia son tan millos los pobres que usan un solo cepillo para todos. Los pobres también podrían estar relacionados, ¿no? El hecho de utilizar, pues, los mismos utensilios que no están adecuadamente lavados, el hecho de intercambiar, pues, cepillos, como usted bien manifiesta, pues, podrían condicionar la inflamación o la infección. Cuando tú, Luis, en tu consultorio, viene un paciente con la semiología típica, ¿no? Y dice, doctor, me lleno a cada rato, eructo, me duele la boca, el estómago, las tripas me suenan, en la noche tengo boca amarga, tengo boca ácida, entonces tú dices, ya, pues, toma tu, le das su pastilla, y, este, ¿cuándo tú comienzas a sospechar? ¿No será que este paciente tiene un helicobacter? ¿Cuándo tendrá a ti esa sospecha? Creo que lo manifestó en su momento. Cuando yo, viene un paciente con los síntomas que usted me ha manifestado, yo haría exactamente lo mismo que usted me ha comentado, ponerle tratamiento y ver cómo evoluciona. Pues, si el paciente viene nuevamente a la consulta dos semanas después, más o menos, el control que se estipula, y el paciente tiene los mismos síntomas, o en su defecto, a pesar de haber hecho los cambios de hábito de vida, evitar tabaco, alcohol, comer a sus horas, evitar grasas, condimentos y picantes, como bien me ha manifestado, y le damos una medicación para disminuir esas molestias, y el paciente sigue con los problemas, pues, en ese caso, también hay que estudiarlo. Otro tema para estudiar helicobacter pillory está relacionado a los pacientes que han tenido familiares con cáncer de estómago. Los pacientes que tienen cáncer de estómago, los familiares, tienen esa cierta susceptibilidad elevada, con lo cual también es importante estudiar helicobacter pillory. Y, lógicamente, todos los pacientes que tienen síntomas un poquito más aparatosos, como por ejemplo, ulceroso, pacientes que tienen mucho dolor por la noche, mucho ardor, cuando tienen que comer constantemente para mitigar esas ideas que usted bien me ha manifestado, o pacientes que en algún momento han tenido una hemorragia digestiva, por ejemplo. Ellos, de entrada, deberían estudiarse para helicobacter pillory, ¿no? Ajá. Cuando el médico sospecha de un helicobacter pillory, dice, bueno, tengo que evidenciar la prueba, la prueba para darle el tratamiento, porque el tratamiento de helicobacter, de entrada, tienes que usar de arranque dos antibióticos a la vez, porque si no, este helicobacter así nomás no muere. Es como Chuck Norris, duro de matar, así nomás no muere. Y si fallas en ese tratamiento, el médico tiene que estar pensando hasta usar hasta un tercer antibiótico, o sea, la cosa se pone brava, entonces tú no lo vas a rellenar a un paciente de antibiótico, más antibiótico, más antibiótico, así para decir, a ver si me liga, ¿no? Entonces, tienes que buscar la prueba. Ahora, una prueba, pues, es, le haces la endoscopía, metes tu tubito, tienes ahí tu pantalla, ves la úlcera, vas ahí, haces la biopsia, lo ves en el microscopio, y lo ves ahí, ahí bien tirado ahí con su cerveza, ahí abajo al helicobacter, ¡ay, acá estás! Esa es una forma irrefutable. Así es. Pero hay otra, es que vas y te dicen, señor, sople ese tubito, te hacen soplar el tubito, ¿no? Y con ese test de aliento, también hay una forma de diagnosticar. Y hay otra, ¿no?, que es más baratita, que preguntas en sangre, la inmunoglobulina M, ¿no?, y también le preguntas. Son tres formas de ayuda al diagnóstico, la primera, obviamente, que es definitiva, pero también a veces es más cara y a veces el paciente no tiene platita. Entonces, comentarios sobre la eficacia, tus experiencias sobre estos tres métodos de diagnóstico. Como bien ha manifestado, la biopsia con endoscopía es el gol estándar. Al día de hoy quiere decir que es la prueba idónea para detectar el helicobacter pylori, pero no es la única. Desde el aliento, que como bien el doctor Massé manifestaba, el helicobacter pylori produce urea. Esa urea inmediatamente es metabolizada por la sangre y luego pasa en los pulmones y luego sale como una urea especial. Tenemos ciertos aditamentos que podemos analizar y objetivar. Mejor dicho, el mismo insumo que produce el helicobacter pylori, nosotros lo podemos detectar gracias a nuestro edor. Esa prueba es sumamente sensible, más o menos un 95 al 99% de sensibilidad. Así que si usted desea evitarse una endoscopía o no desea hacerlo, pues en principio el test del aliento es algo sumamente factible y no tan caro. ¿De acuerdo? Hay otra prueba que es el test inmunológico, el test fecal. El test fecal para excretar el helicobacter pylori también es muy importante. ¿De acuerdo? A veces lo utilizamos en los pacientes que han sangrado. Y luego efectivamente también está la serología para el helicobacter pylori. El tema de la serología al día de hoy es que estás quedando de lado teniendo en cuenta que la sensibilidad es sumamente baja. Más o menos el 50% de las veces un sí es un no. Mejor dicho, me sale positivo y muy probablemente esté entre sí y no. Es como tirar los dados. Justamente por eso los gastroenterolos no los solemos utilizar mucho. Bajo esa premisa, para nosotros lo más cómodo sería hacer aliento o endoscopía. Teniendo en cuenta que el aliento es un poco más barato, pero con la endoscopía que efectivamente nos da otro tipo de información como cómo está el estómago, si hay úlceras, etcétera. Ok, ahora, ya tú has corroborado que el paciente tiene un helicobacter y le das cualquiera de los esquemas que recomienda la Organización Mundial de la Salud o los protocolos que establecen diferentes establecimientos médicos. Así es. Bueno, le da su tratamiento, vamos a suponer que le des su amoxicilina con su claritromicina y le dice, bueno, ahí está, 12 días de pastilla. Regrese el señor al mes, ¿no? Al mes. Y puede ser que le haya pasado, que le haya pasado más o menos, o que no le haya pasado. ¿Qué hace el doctor Luis? Efectivamente, el tratamiento para la curata piel es sumamente engorroso. Ya me gustaría decir que es algo sumamente sencillo dar un tratamiento que efectivamente inclusive puede producir más gastritis, más síntomas y más molestias. La ditromicina es un medicamento sumamente molesto, que incomoda, que trae inclusive boca metálica. No sé si le habrán comentado a los pacientes, pero pues no hay de otra, hay que dar el tratamiento y con eso conseguiremos una posibilidad de curación del 85%. Quiere decir que de 100 personas, 85 segura con el tratamiento que estamos conversando. Entonces, durante el tratamiento el paciente muy probablemente se sienta igual o un poquito peor. La mejoría se va a encontrar después de que pasan los días de haber finalizado el tratamiento. Y en ese contexto el paciente puede venir y decir, sabe que estoy peor, sabe que estoy mejor, sabe que... Bueno, pues en ese momento lo que hay que hacer es una prueba confirmatoria, que habitualmente es bajo el test del aliento. La gran mayoría de pacientes de entrada solicitan endoscopía o le indicamos endoscopía o hacemos un test del aliento. Y en ese sentido la intención es diagnosticar el helicobacter pylori. Y para confirmarlo posteriormente al tratamiento, la intención sería nuevamente hacer un test del aliento para descartar que el paciente siga con el helicobacter pylori. Pero ya le digo yo que el tratamiento es sumamente eficaz, más o menos el 85 al 90% de los pacientes se curan, ¿de acuerdo? Y la posibilidad de recaer es bastante baja. Ok. ¿Qué pasa cuando el paciente dice, doctor, manan, no mejora? Entonces le da su segundo esquema de tratamiento. Y dice, bueno, no, te voy a cambiar. A ver, atención, cambian el equipo. Sale la claritromicina, entra el metronidazol. Le das otro tratamiento. ¿Pero qué pasa si el paciente regresa? Porque en esos casos hay varios. Sí, la gran mayoría de veces los pacientes que vienen a las consultas especializadas ya están, de todas maneras, ya han venido con un tratamiento previo. Y ese paciente finalmente son dolores de cabeza para nosotros y también para el paciente, lógicamente. Así es. En ese sentido, lo recomendable es hacer una serie de cultivos, mejor dicho, extraer el helicobacter pylori y cultivarlo, cosa que se hace en muy poquitos centros en el país, ¿de acuerdo? Y hacer un antibiograma, mejor dicho, cultivar el helicobacter pylori, enfrentarlo a una serie de antibióticos para de alguna u otra forma verificar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. No obstante, pues en ese sentido también se le recomienda al paciente verificar si verdaderamente vale erradicar el helicobacter pylori o no, o en su defecto hacerle seguimiento constantemente, pues viendo cómo evoluciona el paciente. Ok. ¿En qué momento llegas a usar hasta tres antibióticos? Bueno, en principio siempre hay que saber que cada paciente es uno solo, ¿no? Cada paciente es diferente. Inicialmente, efectivamente, utilizamos dos antibióticos mínimos, pero en algunas veces sí que hemos llegado a utilizar tres antibióticos, algunas veces inclusive cuatro. Y eso sucede cuando utilizamos esquemas de segunda o inclusive de tercera línea. Es como la tuberculosis, algo parecido, segunda o tercera línea. Pero ya de por sí, si yo deseo utilizar una terapia de tercera línea, sí que tengo que tener una evidencia de saber qué tipo de medicamentos son los que le van a hacer daño a esta bacteria, qué tipo de armas voy a utilizar para esta bacteria. El hecho de utilizar tres antibióticos y enfrentárselos a un paciente, pues también tiene sus efectos adversos. Entre ellos la diarrea, ¿no? Entre ellos otros síntomas importantes. Con lo cual, en ese sentido, sí que tengo que tener mucha evidencia de qué antibióticos van a hacer efecto para yo poner tres antibióticos, ¿no? Ok, esto que les digo es a propósito. Cuando yo le menciono al doctor Luis que a veces hay que usar hasta tres antibióticos y hasta más antibióticos, es para que ustedes puedan comprender lo perverso, lo ruin, lo mañoso, lo amarro que es este helicobacter pylori, ¿no? Y no piensen a veces que el médico no sabe o que se ha equivocado. Es que este helicobacter se la sabe todas, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno tiene esta gastritis que no te pasa, deja de estar tomando pastillitas y jarabes. Cuando tú tienes una gastritis que realmente te molesta, te quita el sueño, te arde, ¿no? O sea, y no te curas con el tratamiento convencional, es el momento ya de tomar las cosas en serio porque ya dijo nuestro invitado que hay una gran relación entre el cáncer de estómago y la infección del estómago por este famoso helicobacter pylori. Así que ya te di todas las armas, depende de ti, estás en guardia, ya sabes a quién te enfrentas, así que ten cuidado. Las mamás, cuando laven sus verduritas, lávenla bien, ¿no? Pónganle en su... los que no tengan una buena agua porque en el Perú un montón de gente no tiene agua potable. Es más, el agua potable del Perú es de mala calidad comparada a las aguas de Uruguay, las aguas de Chile, a las aguas de Argentina. Y eso te lo demuestra porque viene un argentino acá, se toma un vaso con agua, ¿no? Y al día siguiente está con una disentería de padre señor mío. A nosotros no nos pasa nada a los peruanos, pero eso ocurre. Entonces, una buena forma, ¿no? La mamá que me está viendo en provincias, en todo el Perú profundo, ponen su baldecito con agua, ¿no? Ahí lavan sus verduritas, todo, le echan cuatro gotitas de lejía, entonces ya esa agua, ya le ponen su hipoclorito, y entonces así ya tienen una verdurita bastante limpia, ¿ok? Bueno, antes de irnos, ¿dónde te pueden encontrar a ti, mi querido Luis? El doctor Luis Herrera. Bueno, pues yo trabajo en la clínica La Luz, ahí en la avenida Arequipa, en la cuadra 12, en la oficina 510. Estamos gustosos de atenderlos, saber que es una enfermedad muy prevalente, siempre tener en cuenta los síntomas de alarma, pérdida de peso, depusiones con sangre, apetito disminuido, ¿de acuerdo? Anemia, y pues bajo esa premisa es importante que vaya al médico, fundamentalmente para descartar esta bacteria y pues tener una vida saludable, ¿no? Ok, ha sido el doctor Luis Cervera, gastroenterólogo de la clínica La Luz. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!